El representante de la Cámara por el Departamento de Santander, Edwin Ballesteros, le ha pedido al Gobierno Nacional hacer exigible el carnet de vacunación contra el COVID-19 para el ingreso a establecimientos abiertos al público. Es inaceptable que algunos ciudadanos no se quieran vacunar y pongan en riesgo su propia vida y la de sus familias. Por eso quiero solicitarle al señor Ministro de Salud y a todas las autoridades competentes que se estudie la posibilidad de exigir el carnet de vacunación al ingreso de los establecimientos públicos, de actividades y de cualquier evento para que podamos seguir avanzando en ese plan de vacunación masiva para que todos los colombianos estemos protegidos contra el COVID-19 pero también que avancemos de manera pronta y de manera segura hacia la reactivación económica que tanto esperan las familias colombianas. De acuerdo con el político santandereano, con ello se beneficia la reactivación económica y se avanza en el Plan Nacional de Vacunación.